En lo personal una alegría muy grande porque es un reconocimiento al trabajo. No lo tomo como un premio individual, sino como un premio también al equipo de trabajo que desde el ingeniero Piñeiro, el ingeniero Alberto Cantero, como pioneros de esa disciplina en la universidad, me toca a mí después cosechar un poco el trabajo de todo ese grupo y la academia me ha atorgado el premio Antonio Prego, que es un pionero de la década del 40 en lo que son temas de conservación de suelo, en la parte de erosión eólica al principio, después en la erosión hídrica, en la parte de anegamiento de campos. Así que bueno, en lo personal una alegría, en lo institucional también me siento orgulloso de estar en esta institución para recibirlo. Lo han recibido otros colegas conocidos también, lo cual es un halago personal. La academia lo otorga porque tiene una... Entre sus miembros la academia tiene titulares académicos de número con mucho prestigio en la ciencia del suelo, como es el ingeniero Escopa, el ingeniero Roberto Casas, del INTA. Así que bueno, eso también es un motivo de orgullo. Así que bueno, es un gusto personal, como te decía, y también del equipo de trabajo. Y actualmente, usted y su equipo de trabajo, ¿en qué proyectos están trabajando? ¿Qué acciones están impulsando? En este momento estamos trabajando en dos frentes, digamos, de problemática. La problemática de inundaciones. Vamos a empezar un proyecto con INTA en el área de Marco Juárez. Después llevamos un proyecto de hace varios años en el área de La Bulaye, Le Valle. También estamos en tratativas con la provincia para trabajar en la zona del río Quinto. Eso como centrado en la parte de inundaciones y problemas de negamientos de campos. Y después tenemos tareas también en convenio con INTA, un convenio del CECIOT con el INTA, para trabajar en la difusión de las técnicas de conservación de suelo en las áreas onduladas, en las áreas de cuencas altas, donde los problemas son otros, digamos así. Ahí son problemas de erosión, de problemas de transitabilidad de los caminos, rotura de caminos, inundaciones.